Gabriela nos recibe en Mami No Modas para mostrarte cosas muy pero muy lindas esta semana para este otoño que está entrando Realmente ha traído una colección de sacos que ya les va a mostrar preciosa Gabi, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida a ti Viviana, como siempre, que luces las prendas tan bonitas de Mami Divinas, como siempre En este caso es una camisa Sí, la verdad en este caso camisa para esta época que se puede usar así como la tiene ella, desprendida, que se usa mucho Con alguna remerita que también pueden encontrar varias divinas acá La verdad que sí, variedad, pueden ser las clásicas digamos, o musculositas, usitos musculositos También toda la parte de accesorios divinos como el que tengo puesto que es hermoso Esos a la base o algo más larguito, más colorido, hay variedad de modelos Complementan cualquier prenda, ¿verdad? La verdad que sí Bueno, contame un poquito Gabi, estos sacos divinos que ha recibido súper finos para esta época Todos como, no podemos destacar, este color tan bonito Y la calidad, ¿no? Decíamos, es muy fina, es una prenda fina Fina, fina, para esta época y el color pega con todo Muy práctico, miren lo que es esto largo En este caso es hiper largo Hiper largo, bien como para ti Viviana que sos alta A nosotros los petillitas no nos... Igual queda lindo, queda elegante Miren esto, todo con el borde con vuelos Qué bonito con punta Vamos a mostrar muy detalladamente estas prendas Miren este conjunto, qué paquete Vamos a mostrar primero la musculosita Miren el detalle de la espalda Una delicadeza Qué hermoso, qué delicadeza Bien para esta época, ¿verdad? Y con el conjunto, el saquito Miren lo que es esto Como siempre, Mamino Moda Trae estas prendas espectaculares Para que ustedes las luzcan Miren este saco, qué paquete Este busito tan bonito que tiene este detalle Atadito Miren las mandas, qué bonitas Son prendas sueltas, prendas frescas, cómodas También La verdad que sí, Viviana Todo lo que tú dijiste, espectacular Para la que le gusta todo lo natural Ahora esta época es espectacular Algo así largo Como siempre Se va a seguir usando lo largo Miren estas mangas, qué bonitas Te pones esto y quedás vestida Después puedo hacer algo así Miren qué bonita esta es El busito también, tres cuartos Como lo ven Con un bolsicito Y la chaquetita Haciendo juegos Algo así, miren qué bonito Este es un poco más Resito ya Resito, sí Que por supuesto tenemos Pero por ahora Digo, está entrando de continuo Entró esto Y también algo un poco más besito Para las que prefieren Está bueno también Que este color va con todo, ¿no? Es un color natural Exactamente con todo Pueden ponérselo con un jean Con un pantalón Con un vestido Algo así Viste que esto se puede atar muy bonito Vieron lo bonito que queda Algo entalado Miren lo que es esto Qué hermoso Esto es una delicadeza, de verdad Algo así Algo así Mirá este Qué bonito Qué paquetería Miren esto lo que es Miren el detalle Espectacular Son prendas muy combinables Y además que las pueden usar en cualquier ocasión La verdad que sí Y muy bonitas caladas Todos los detalles Ahora vamos a pasar a mostrarles algo de nena De nena Vamos a mostrar algo también en hilo muy bonito Algo así Miren lo que es esto Con brillo Son esos colores No, no Espectacular Ahora viene todo lo de grande Como lo de nena Como lo de grande Así Los modelitos preciosos Miren lo que es esto Qué paquetería Miren los colores Como decía Viviana Qué espectacular Con un saquito de esos Y uno de los pantalones También que hay varios colores Que han divino Que tenemos en variedad Sí La verdad hay de colores Hay en jean Eso sí las invito ahí estampados A que vengan a ver Miren lo que es esto Esto para las más chiquitas Porque cabe destacar Que tenemos detalles De los nueve meses O de tres meses más o menos Tenemos talles para las nenas Y ahora también Entró ropa de varón Muy bonita Que las invito A que vengan a ver Miren lo que es esto Qué paquetería Calado y con flecos Les encantan las chicas Con flecos Y bueno Por acá vamos a quedar Es mucho lo que hay para ver Les decimos Es muchísimo Y nos da el tiempo Del programa Para poder mostrarles todo La idea es llevarles Un poquito siempre a la casa Como les decimos Y bueno Y que se den una vueltita Por aquí por Maminomodas Que además Este fin de semana Están de feria Jueves, viernes y sábado Así que bueno Gaby la invitación para todos Bueno Diana Muchas gracias Como siempre La verdad que Las queremos invitar A la feria A la gran feria De Maminos Como siempre Que es imperdible No se la pueden perder Van a ver variedad De jeans Cosas de época Y para la época Viene Y la de ahora O sea que no se la pueden perder Ahí de nena De dama Y de niño también Así que las esperamos Esos días O sea que va a ser Jueves, viernes y sábado 16, 17 y 18 De 9 a 20 horas Horario continuo Y aceptamos Todas las tarjetas Y de cabrilla de paso Pueden verles Los avances De la nueva colección Que son realmente Muy lindas Espectacular La verdad La verdad La verdad como tú dices No nos da el tiempo Para mostrar todo Pero los invitamos A que vengan El horario va a ser De 9 a 20 horarios Continuos En Errandonea 37 Y estamos Teléfonos 473-444-197 Los esperamos El horario va a ser El horario va a ser